saludos caremón daces bienvenidos a noticias flash en la semana de hoy nos llega la colaboración esperada por muchos no para atrás no tanto de hecho incluyo full metal alchemist entonces vamos a comentar lo que nos llegó mi opinión que es lo que básicamente les interesa y toda esa monda listo entonces primero que nada vamos a entrar porque hay que mirar desde el inicio entonces reporte fallos ustedes saben que gumi nunca la va a dejar de cagar en la vida la cagaron con yo no sé qué de un don yo quiero se puede explorar el vale verga como siempre si ustedes van a jugar word world world divisions que es de gumi ustedes tienen que pensarlo muy bien porque saben que gumi vale verga mantenimiento hasta las cuatro de la mañana del jueves listo gracias ok ticket intercambio de lo que viene ticket change tigres change 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 bueno de robin bueno ya saben ustedes ya saben esa verga vamos a dejar eso para el final habilita wey que muchachos habilita wey quien de llego nagui y crimson giovanna y bueno y sólo lo que no importa mucho la verdad estoy leyendo por encima y digamos que a mi parecer a primer aspecto quedan decentes todos pero no van a quedar súper rotos obviamente como se espera no creo que alcancen a ser más o menos como lo como quedó tifa de bien no sé quizás sí quizás me equivoque pero por lo que leí por encima no ahora eventualmente yo los voy a usar a todos porque porque yo soy la mera bondad y de hecho los tengo pensado usar en ciertas circunstancias ya con las skills que puede leer y como ustedes saben yo nunca uso amigos entonces por ende la manera que los voy a usar no va a ser la manera que muchos de ustedes lo van a usar o sea yo no voy a usar doble crimson ni doble yego ni doble nagui sino quizás por algunas habilidades en particular los llegue a usar en algún momento porque se sabe que yo soy un dios y yo juego así y listo entonces acostúmbrense si no lo saben la historia continúa listo los que vamos al día ya sabemos lo que va a sacar y cochi cocurrió cocurrió nunca aprender a pronunciar bien ese nombre tres estrellas creo que llegó bastante tarde pero bueno la vaina es pasarlo y ya con todos los objetivos a la primera si no ustedes valen pura y física verga listo y ahora si el evento de ray porque de hecho no es mucho el evento de ray que es de full metal alchemist el primer homúnculo que es este bro que bueno yo no me he visto un metal alchemist brotherhood solo me vi la primera temporada bueno la versión original entonces me tocaba ponerme a ver en algún punto brotherhood listo de lo que dan rescato el arma porque tiene chance de infligir parálisis los estados alterados pueden llegar a servir en algún punto el asesor también viene bastante bien depende de cuánto se puedan hacer resistencia a tierra y rayo un 30% saquen esa bondad y el reloj de hecho no está tampoco nada mal porque a pesar de que no es true double hand y true double wheel tiene ataque plano de 38 y lo unifica petrificación en algunos casos eventualmente les puede llegar a servir la la bandana si está bastante mediocre pero los otros tres si creo que puede rentar sacados entonces ya saben evento de ray donde consiguen moneditas y lo culean y consiguen una verga y bueno ya es otra cosa ahora respecto al banner hay dos banners el primero va a traer a edward y alphonse edward se resume en un chainer de status raid alphonse en un tanque físico decente no creo que esté tanto al nivel de wall lo que leí de él o sea a eric no lo leí pero alfonso sí un poco y digamos que no tiene nada súper extraordinario pero no quiere decir que sea malo sí sino que no tiene mucha diferencia los tanques físicos normales la review la hará su madre entre yo no sé quién la va a hacer pero ya no lo va a hacer jokai que le hayan hecho cuatro estrellas o sea que no se iba por una verga el tm está meh y el tm de winry está horrible también eventualmente pueden tener habilidades buenas nunca se sabe pero ustedes la mayoría de ustedes no las va a usar jamás aunque tengan esas habilidades bueno listo pero bueno si ustedes me preguntan si pulear por él y alfonso pues piense de verse influenciado por otros si usted le gusta full metal al kemi si quiere tener alfonso si quiere tener a edith pues saquen los maricas si todavía tienen los ni prisma y que tienen pensado en el caso que no lo saquen usar el ni prisma pues si de una quién les dijo a ustedes que tienen que tenerlo más meta dejen esa malparilla maña este juego no es un juego competitivo si ustedes quieren una puta unidad y quieren usarla pues úsenla dejen de pedir solo las unidades metal no sean vale verga listo ahora la cuestión es que viene doble banner pero hasta donde se este inicia el 30 de marzo y este viene con roy mustang y kim bradley de una kim bradley es exclusiva del global y quien es el único que tiene habilidad más no si me preguntan es bastante estúpido que solamente este men tenga habilidad manos y los otros no ni ni eric ni alfonso ni roy mustang pero este men si no sea como como que bumi vale pura y física verga lo está demostrando una vez más porque es increíble que sólo le den habilidad magnus a este men quizás mañana me cae en la boca y le den habilidad magnus pero hasta el momento no han indicado que tengan habilidad magnus o al menos yo leí que no había pero eso es a partir del 30 entonces a mi parecer creo que kim bradley va a ser el más rentable si ustedes me preguntan por rentabilidad pero roy mustang es un finisher estilo regina creo que es mejor que regina la vaina es que está o sea obviamente es mejor tiene muy mejores multiplicadores que regina pero la vaina es que está sellado al fuego está restringido al fuego recibió una mejora global que creo que la meta un poco el multiplicador de su daño final o sea es como regina bueno es como regina como noctis así igualito y viene también estas unidades ¿por cuál de los dos polear? yo que puta voy a saber por el que más les guste marica ya dejen la marica ¿listo? y el resto son de que bueno de que tienen tickets y tal ah bueno aquí viene una colaboración que metieron como full metal alquimis pero en sí es algo general porque estas invocaciones diarias de 10 invocaciones esto fue lo que ganamos por el desafío en comunidad del Defense of Fate del Lighting Tyrant y toda esa monedad nos van a dar a esta winry y unos logins ahí que nunca vienen mal unos tickets para pulgar por esas unidades que no te va a servir una monedad y unos eventos de mitad energía y amazing enhancements para que guarde los cartiles para ese momento listo y el resto son tickets de que bueno que cuando haces 4 consigues de esto y tienen una posibilidad de tirarlo y tener 20% y tal esta verga ¿listo? no hay mucho ustedes ya saben todo ¿pulear por full metal alquimis? si son fanáticos reales fanáticos y ustedes no pulean por full metal alquimis yo no sé a que le llaman ustedes fanáticos reales la verdad pero bueno yo no puleo porque no tengo una verga y pues tampoco es que me mate full metal alquimis ¿no? y pues si ya eso sería todo no sé que opinan ustedes de full metal alquimis llegó muy tarde llegó encima los los cogieron con el se las metieron y salía por haber comprado el onniprisma y se pusieron de pendejos a gastarlo en otro que no querían esperando que no iba a salir full metal alquimis pues valen verga manica pero eso es eso si es la cosa empieza si es gumi de vale verga esperemos que el siguiente onniprisma quizás lo den hasta el aniversario si es que llegamos hasta allá jajaja y si por mi ha sido todo les ha hablado Kamikiro y lo deseo un muy buen día ya